Música Sean bienvenidos a este su canal Alejandro Novedades TV Mi nombre es Alejandro y es un placer estar con ustedes Durante más de tres décadas Luis Miguel se adueñó de mila de corazones en todo el mundo Con un repertorio de lujo, combinando el pop, el bolero, la balada, el mariachi E incluso llegó hasta cantar fría como el viento en versión salsa Lo cierto es que Luis Miguel tiene un público por todo el mundo Pero para YouTube su público más fiel serían los mexicanos Seguido de los americanos o hispanos que residen en Estados Unidos Y para averiguar con más detalle les mostraré las estadísticas de mi canal basándome en YouTube Studio A continuación les voy a proceder a enseñar las estadísticas de mi canal De la procedencia de los videos de YouTube en base a los videos que subo de Luis Miguel En el público vamos a visualizar Vamos a tener en cuenta los próximos 90 días En los últimos 90 días Las mujeres han ocupado el 58.3% Mientras que los hombres ocupan el 41.7% Es decir que prácticamente de 100 personas 58 personas son mujeres Y 42 personas son hombres En edades Teniendo en cuenta los últimos 90 días El público potencial que ve los videos de Luis Miguel Que le interesa su vida profesional y su vida personal Están entre 18 a 54 años Y los países que más visualizan a Luis Miguel durante los últimos 90 días Están México con 39.8% Estados Unidos con 18.1% Perú con 7% Argentina con 3.9% Chile con 3.4% Colombia 3.4% Ecuador 3.1% Con eso ustedes se dan una idea Más o menos Cuál es la edad de rango De la gente que le interesa Según YouTube Los videos de Luis Miguel Esto no significa que la mayoría de gente No le interese El contenido o la música de Luis Miguel En general o su vida personal O su vida profesional Simplemente que En menor escala Ellos consumen ese contenido Y lo que queda claro acá Según las estadísticas de YouTube Es que la mayor parte de personas En este caso Un 58% Son las mujeres Las que ven más el contenido de Luis Miguel Y 42% los hombres Y personas entre 18 A 54 años Son el público potencial De público que le interesa Ver contenido de Luis Miguel A mayor escala Que en otras edades Y países como en México Y en Estados Unidos Donde reside Mucha gente Que le gusta su música De Luis Miguel También hay gente También hay gente en Perú Acá En Argentina En Chile En España En Ecuador En Brasil También Pero su público potencial Se centra en esos 5 países ¿No? En esos 5 países Me sorprende la verdad Mucho Perú también Me sorprende bastante Perú Pero Luis Miguel Tiene público Para Por todo el mundo Por todo el mundo Tiene Luis Miguel Tiene su público Entonces Según esto Pues Luis Miguel Sería conocido O escuchado En YouTube Según las estadísticas Por este tipo ¿No? Ese sería su perfil El perfil Del consumidor Que consume El contenido De Luis Miguel Según Las estadísticas De YouTube Sin más Espero que les haya gustado El video Espero que lo compartan Es que Espero Que puedan Compartir Mis videos Abajo En la descripción En la cajita de descripción Está en las redes sociales Del canal Espero que por favor También me sigan En las redes sociales Y sin más Hasta el próximo video Muchísimas gracias Mi nombre es Alejandro Y este es su canal Alejandro Novedades TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video